Hola, hoy en Pokémon os enseño un vídeo que acaban de sacar porque hoy es día 27 de octubre en el cual han sacado un Dianze que es exactamente igual al otro Dianze que repartieron hace un mes o dos. Este Dianze consiste más que nada en pasártelo a Pokémon Rubí, Omega y Alpha Zafiro, para al pasarlo a ese juego os darán la Mega Piedra de Dianze para que pueda Mega Evolucionar en los juegos de Rubí y Zafiro. La Mega Evolución me gusta bastante, más que nada los stats, lo que se refiere a la forma la veo muy tirando a chica, pero está bastante chula y bastante poderosa. Como todos sabemos es un Pokémon muy débil frente a movimientos tipo Acero porque le hacen por 4 de daño y podéis recogerlo a partir de hoy, día 27 de octubre, en las tiendas de GameStop o Game, que os darán un código el cual luego en casa podéis descargarlo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like y suscribiros. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.